Oración para iniciar el día Oración a la Virgen de Guadalupe Virgen Santísima de Guadalupe, Madre y Reina de nuestra Patria, aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen, en ti ponemos toda nuestra esperanza, tú eres nuestra vida y consuelo, estando bajo tu sombra protectora y en tu maternal regazo, nada podremos temer. Ayúdanos, Madre, en nuestra peregrinación terrenal, e intercede por nosotros ante tu divino Hijo, para que alcancemos la eterna salvación del alma. Amén. Madre mía de Guadalupe, acompáñanos en este día, guíanos por el camino correcto y no te apartes de nuestro lado. Protege a nuestra familia y ayúdanos a reencontrarnos con bien al final de este día. Amén.